Una familia cesarense llora la pérdida del soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona de 21 años de edad, quien falleció en medio de un atentado con explosivos registrado la noche del sábado 28 de agosto contra tropas del batallón de ingenieros número 30, pertenecientes a la trigésima brigada del ejército nacional. Los hechos se registraron cuando adelantaban operativos de control territorial para proteger a la población civil. El ejército informó que fueron atacados con artefactos explosivos improvisados en el área urbana del municipio de Tibú, norte de Santander, región del Catatumbo. Producto de esa acción criminal resultaron heridos cuatro militares. Inmediatamente ocurridos los hechos, enfermeros de combate les prestaron los primeros auxilios para posteriormente ser trasladados a un centro médico de Cúcuta donde recibieron atención especializada. Horas más tardes murió el soldado. A pesar del ataque, el ejército informó que no bajarán la guardia en los operativos que vienen realizando para dar con el paradero de los responsables de este acto delictivo. Andrés Felipe Martínez Barahona era oriundo de Rincón Hondo, corregimiento de Chiriguana Cesar, población donde será sepultado.